Esta historia comienza con Michael Page, un deportista extremo que junto a su equipo cruzaban el camino de Costa Rica, pero por desgracia, uno de ellos ya no pudo más. Así que Leo, quien era influencer, le tomó una foto del momento y lo compartió con el mundo. Con esto, Michael Page quedó tachado, como un gran deportista que nunca pudo ganar, que era egoísta y no sabía liderar. Por otro lado, en República Dominicana vemos a un perrito, vagando por las calles de Santo Domingo, en busca de comida entre la basura. Parecía enfermo, por lo que un hombre trató de ayudarlo, pero en cuanto fue por agua, el perro desapareció. Estaba mal de una patita. En fin, años después, Michael seguía entrenando. Tenía una hija junto a Helen, su compañera de equipo, quien le decía que debía trabajar con su papá, un realtor de bienes raíces. Enojado con Michael porque no se esforzaba, pero él quería hacer algo, ganar algo. Quería entrenar para el siguiente rally y cumplir una meta personal. Claramente, su papá sentía que desperdiciaba su vida. Aún así, le dijo a Helen que quería competir por última vez. Entonces, buscó a su amigo Chick, que aunque estaba mal de una rodilla, lo quería para que se uniera a su equipo, que conseguiría patrocinadores y era buen dinero. Dicho esto, fueron a una empresa donde los representantes cuestionaban mucho a Michael. Si sabía liderar, ¿de cómo sabía si iban a ganar? Pero Michael se los aseguró que ahora tenía un gran equipo. Hasta la hija de la leyenda Baker, Olivia, a quien buscó en Hawái. Era una gran escaladora y la convenció, ya que así pondría muy orgulloso a su padre, que era una leyenda del deporte. El caso es que los patrocinadores querían que Leo estuviera en su equipo, ya que como era influencer, les daría publicidad a la marca mientras competían. Michael no quería, pero al final no tuvo de otra y aceptó, por lo que buscó a Leo y le dijo que esto le ayudaría en sus medios y que tendría mucho contenido, prometiéndole que sería mejor líder y tendrían un gran equipo. Dicho esto, Leo aceptó y así fueron a República Dominicana, Dominicana, donde llegaron un poco tarde, ya que los patrocinadores no pagaron antes. Aún así se prepararon y fueron a la fiesta de inauguración del rally, donde justo el perro llegó, viendo a todo deportista celebrar. En fin, en la mañana el perro vagaba por las calles, donde otros perros lo persiguieron, así que se subió una camioneta que lo llevó lejos del gueto, dejando atrás a los malos perros, donde llegó a las afueras que dividía la ciudad. Entonces cruzó por el otro lado de un puente. Mientras tanto, Michael y su equipo se prepararon y fueron al inicio de la carrera, donde Olivia les dijo que hacía esto ya que su papá tenía cáncer y quería que estuviera orgulloso de ella, animando al equipo a ganar por ello. Y así comenzaron a correr, llegando a la parada de la jungla, donde comieron y descansaron un rato. Y de la nada, el perro apareció. Y al verlo, Michael le ofreció una albóndiga. Pero el perro no confiaba en el hombre, hasta que sintió su bondad y la agarró. Y ahí se sentó, mientras ellos se iban a la etapa de ciclismo, cruzando a gran velocidad la carretera. Pero llegaron a un lugar sin salida. Entonces Olivia les dijo que debían escalar. Montaron las bicicletas en sus espaldas y así, con ese gran peso, escalaron. Fue peligroso. Casi caen, pero lo lograron. Ganaron mucho tiempo, ya que fue un atajo. Y así, se toparon con una larga tirolesa abandonada. Era peligrosa, pero ellos no lo sabían, por lo que cruzaron con las bicicletas cargando. Esto causó que cuando Olivia pasara, se atoró. Entonces Michael se lanzó para ayudarla. La única manera era cruzar a la mujer, por lo que respiró profundo y saltó, colgando su bicicleta y la de la joven. Estaban a punto de caer. Era mucho peso, pero por suerte Michael lo logró. No pensó que lo haría. Estaban muy emocionados. El punto es que estaban del otro lado de la selva, ganando muchos minutos de la competencia, ya que llegaron primero que los demás al punto de espera. Tomaron comida rápido y corrieron a la siguiente etapa. Corrieron y corrieron varios kilómetros, sin parar, llegando al siguiente punto de descanso. Igual antes que los demás. Estaban muy impactados por eso. Íbamos como querían ganar. Se levantaron antes y corrieron por la noche, donde por desgracia comenzó a llover, haciéndoles el camino más difícil. Y aún más, donde a Chick lo mordió una serpiente, causando que su rodilla le comenzara a doler, al igual que la espalda. Todo estaba empeorando. Yo no podían continuar. Y en medio de la discusión, un perro ladró. ¿Qué hacía un perro ahí? Entonces Michael lo reconoció. Era justo el perro de las albóndigas, que lo siguió por todo este recorrido. Solo por el aroma de la comida. Estaban muy estresados que no le dieron importancia al perro. Cuando de repente comenzó a ladrar como loco. No entendían qué quería decirles con esto. Hasta que Leo gritó y paró. Estaban a punto de caer por un precipicio. Eso era lo que el perro quería decirles. Lo salvó. Con esto, vieron que el perro sería muy útil. Y Michael sintió algo especial por él. En fin, al amanecer llegaron a un río para descansar, donde le decían a Michael que dejaran al perro. Que iba a ser una carga, una boca más para alimentar. Pero él no quería. Hasta que el can de la nada se fue, sintiendo que fue una señal. Bueno, no, volvió. Solo fue al baño. En fin, continuaron su camino. Pero Leo ya no podía. Estaba muy deshidratado. Hacía mucho calor. Entonces pararon. Le dieron agua y albóndigas. Algo que claramente atrajo al perro. Eso emocionó a Michael, comprobando que el perro lo seguía por eso. Viéndolo como un campeón, llegó hasta ellos desde el otro lado. Era un rey. Llamándolo Arturo. Como el rey Arturo. Dicho esto, continuaron. Y el perro estuvo a su lado. Cruzaron a otro atajo en medio de la selva, donde se encontraron un río. Y como no estaba en contra de las reglas, tomaron un bote. Y Michael se dio cuenta que el perrito estaba pálido. Tenía una enorme herida en su lomito. Preocupándolo. Necesitaban un veterinario. Pero para ello tenían que terminar la carrera. Eso lo animó a seguir adelante. Y así llegaron a la siguiente etapa de paro. Donde Leo estaba muriéndose. Necesitaba descansar. Si no, ya no podría continuar. Entonces Michael decidió que durmiera. Tenían tiempo extra. Y sí, los demás los alcanzarían. Pero ellos tendrían más energía, por lo que descansaron. Y Michael les aceptó que gastó todos sus ahorros para traerlos al torneo. Poniendo en peligro la economía de su familia. Pero Michael creía que lo podrían lograr. Y así, Mike llamó al perro. Para que continuara con ellos. Hasta que llegaron a la parte final. Kayak. Donde por desgracia no les dejaron llevar a Arthur. Era peligroso para él y para los demás. Michael no quería dejarlo. Pero debían ganar. Entonces se despidió de Arthur. No tenía otra opción. Haciendo que el perrito siguiera llorando y llorando. Aún así, ellos continuaron. Remaron y remaron hasta tomar la tela entera. Sin saber que el perrito corrió hacia ellos. Hasta se aventó al agua para alcanzarlos. Al verlo, Michael sentía culpa. Se iba a ahogar. Tenían muchas heridas. Estaba a punto de morir. Entonces le dijo a Leo que pararan. No lo podían abandonar. Y cuando los otros los aves rebasaron, tomaron al perro logrando que no se ahogara. Y así, llegaron al punto de meta. Donde todo mundo estaba impactado. Como un perro los acompañó en este camino. Era una sensación. Llegaron en segundo lugar. Y muy felices, celebraron. Cuando de repente, Arthur se desmayó. Pidiendo ayuda. Pero claramente no había ningún veterinario cerca. Entonces, Michael se llevó al perrito a un veterinario local. Donde le dieron la mala noticia que estaba infestado de una infección. Que estaba muy débil. Y no le quedaba muchas horas de vida. Michael quería llevarse a la casa. No quería dejarlo ahí. Ya que le decían que lo tenía que dormir. Pero el hombre iba a luchar por qué dejarlo con vida. Llevarlo a su país. No lo iba a dejar morir. Entonces, se lo llevó a su hotel. Donde el perrito le dio miedo a entrar. Así que se quedaron en la calle durmiendo. Donde al día siguiente, sus amigos los encontraron. Ya que tenían que volar de regreso. Entonces, Michael tomó al perro y no le importó. Fueron al aeropuerto. Donde por sorpresa, se encontraron a un montón de gente. A la prensa. Apoyándolos para que las autoridades le dieran permiso de llevarse a Arthur a Estados Unidos. Donde el perro estaba muy asustado. Lo metieron en una jaula. Donde lo podría matar. Michael no quería. Pero no tuvo opción. Ya después, después del largo vuelo, el perrito estaba muy débil. Entonces Michael lo cargó. Hasta encontrarse con su esposa. Que justo buscó una buena veterinaria. Y lo llevaron a la clínica. Donde la mujer lo pudo operar bien. Diciéndole que Arthur estaba a salvo. Que fue un milagro que sobreviviera. Y así, el tiempo pasó. El perro mejoró. Y por fin tenía un hogar. Una familia. Un enorme jardín. Donde podría disfrutar. Tal como un rey. El rey Arturo. Vaya que bonita historia. Esto fue un caso real. Imagínense. Es una historia del 2018. De un joven que vivía en Colorado. Y supongo que Arthur sigue con vida. Es una historia muy bonita. Que nos deja ver que todo animal que vive en la calle tiene una vida. Muchos viven en miseria. Aunque les guste mucho su libertad. Les falta cariño. Les falta compañía. Les falta gente que vea por su salud. Por ello, es bueno ayudar a los perros en la calle. Si ven uno y no se lo pueden llevar a su casa. Busquen ayuda de algún refugio o veterinaria. Ellos sabrán qué hacer. Desafortunadamente, en la Ciudad de México y en sus alrededores. Existen millones de perros que viven en la calle. Que sufren por infecciones. Que son atropellados. Que la gente lo lastima. Y es bastante triste. Por ello, hay que apreciarlos. Y si ven a uno, no le hagan el feo. Es un ser. Y tiene vida y sentimientos. En fin, esta película me hizo reflexionar eso. Ustedes compitan. Comentenlo. Los leo. En fin, suscríbanse para más. Y comenten qué otra película les gustaría escuchar. Sin más que decir, gracias por...